Después de la localización de una pista clandestina en San Luis Petén, elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica capturaron a una persona que se encontraba en el lugar cerca de la aeronave. También se incautaron vehículos, radiotransmisores y armas de fuego. Donde se logró poder ubicar una avioneta que se encontraba totalmente incinerada. Al momento de hacer el rastreo en ese sector se encontraron dos pick-up estacionados muy cercanos a esta avioneta, al igual que un hombre que ha sido identificado inmediatamente por los agentes de la PNC porque llevaba armas de fuego de manera ilegal. Llevaba una pistola marca Glock, llevaba una escopeta y también llevaba un rifle, así como tres radios transmisores de color negro. Esta persona fue identificada como Francisco Manuel Morales Brenes, de 37 años, quien no presentó ningún documento de identificación al momento de estar siendo identificado. La aeronave no tenía rastros de droga. Según las autoridades, a los narcotraficantes les dio tiempo de llevarse el producto.